Que es bien, que me espira de la escuela donde estuviera Tu clase no me pasa, que puede ser siempre que lo me pasa Que tu clase no te mire ya Tu clase no te mire, tu clase no te mire Tu clase no te mire, tu clase no te mire Tu clase no te mire, tu clase no te mire Tu clase no te mire, tu clase no te mire Tu clase no te mire, tu clase no te mire Tu clase no te mire, tu clase no te mire Tu clase no te mire, tu clase no te mire Música 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 Música